Hola vecinos, ¿cómo están? En esta jornada de día sábado nos hemos trasladado hasta el sector de Calle Alberto Crum 024, donde mi mano izquierda está el punto limpio y además está el centro veterinario municipal, donde vamos a conversar con la persona que forma parte de este equipo, que es Ruth Núñez, que nos va a comentar un poco sobre la esterilización y la atención que presentan para cada una de nuestras mascotas. Hola, buenos días. Hoy día sábado estamos realizando un agregado de las esterilizaciones porque tenemos una alta demanda de ellas este último tiempo. post-cuarentena y eventualmente tenemos la posibilidad de dar los servicios de esterilización para gatos y perros y con previa agenda vía correo electrónico. Lo que están viendo ustedes ahora es un tratamiento de un gatito que está un poquito enfermo, que venía a cirugía pero eventualmente se va a hacer primero un diagnóstico de él y se está haciendo un tratamiento para que posteriormente una vez que se mejore, él pueda entrar a cirugía de esterilización. Oye, Ruth, respecto a todo lo que se está desarrollando, ¿esto tiene algún costo, gratuito? Todos los servicios del Centro Veterinario Municipal son gratuitos para todas las personas de Buin. Eventualmente lo único que nosotros les pedimos es que de alguna forma nos acrediten su residencia en Buin y con un certificado de residencia, con alguna boleta de servicio, porque en esencia nosotros tenemos, esto es un servicio municipal gratuito y a lo que nos debemos nosotros es fundamentalmente a nuestros vecinos. Oye, respectivo también a los horarios de atención, en lo que ustedes también desarrollan como equipo veterinario municipal, ¿qué es lo que más da usted, las atenciones que ustedes presentan? Mira, a ver, en atenciones trabajamos de lunes a jueves de 8 y media a 2 de la tarde con un horario de colación de las 14 horas hasta las 15 horas y posteriormente a eso, la segunda jornada de la tarde es de 15 horas a 17.30, excepto los viernes que terminan las 16.30 que es el horario que maneja la municipalidad. Tenemos siempre un extra con los días sábados, trabajamos uno o dos sábados al mes dependiendo de las condiciones del personal que tenemos trabajando en el centro, porque no somos muchos y tenemos una alta demanda, los servicios veterinarios son de esterilización para machos, hembras, caninos y felinos y el servicio de consulta primaria, que es lo que ustedes acaban de ver en las imágenes, que es atención de control, enfermedades básicas, si no, nosotros derivamos. Eventualmente, ¿cuál de los dos servicios tiene más demanda? Son las esterilizaciones y, bueno, como dato útil, podría decir que el mes pasado, en agosto, atendimos en una totalidad de 551 mascotas en solo un mes, entre consulta primaria y esterilización. Respectivo a las esterilizaciones, ¿la persona tiene que sacar hora previa, enviar un correo electrónico o venir directamente? Para las esterilizaciones, la agenda se maneja todavía correo electrónico, que es lo que ve la secretaria acá, y ella propone una fecha, las personas tienen que confirmar esa fecha, y ahí se le mandan todas las indicaciones del preoperatorio de las mascotas y todos los documentos que tienen que traer las personas. La agenda de consulta primaria, eso es todavía telefónica, con el teléfono que pueden ustedes poner después, pero es el teléfono de la DIMAO, que hacen un traspaso al anexo veterinario. La otra cosa, súper importante, el tema de las urgencias son urgencias, ellas pueden venir en el minuto que ocurran, obviamente respetando los horarios de la municipalidad, porque si no estamos aquí físicamente no vamos a poder atenderlo, pero las urgencias no tienen que pedir horas, no tienen que generar horas, porque son cosas fortuitas. Ahí estábamos conversando con Ruth Núñez, que nos estaba comentando un poco sobre lo que se está desarrollando el día de hoy con la esterilización, y además que nos estaba comentando sobre las distintas operativas que desarrollan en nuestra comuna de Wynn, el centro veterinario municipal. Cualquier información usted la puede encontrar en el Facebook de la Ilustre, Municipalidad de Wynn. Gracias. Gracias. Gracias.